A continuación les dejamos las reacciones de algunos conductores que ya esperaban la baja de combustible ese próximo fin de semana. Claudia Rivas con los detalles. Para este domingo está programado una baja en el combustible que tendrá más impacto en el precio de la gasolina super, ya que la reducción representa 8 córdobas con 76 centavos el galón, por litro 2 córdobas con 32 centavos. En lo que respecta a la gasolina regular, el beneficio es de 72 centavos. Y el diésel 10 centavos por litro. Lo ha estado golpeando durísimo eso de la gasolina, eso estaba duro, pues yo y eso en realidad me alegré, pues, ojalá. Bueno, es algo en que sea, usted sabe, un poquito, tal vez va bajando poco a poco, después. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, pues. La esperanza no llena pero mantiene. Creo que eso viene a aliviar un poquito porque está golpeando la economía, el precio alto del combustible. Ustedes están aumentando los pasajes con estos precios altos. Nadie paga más, los mismos, el mismo precio está pagando la gente, hasta menos. Y aunque sea un poquito, pero los viene a beneficiar. Un poco, aunque sea alivio, el alto costo, el encarecimiento de la vida y todos los costos. ¿Qué esperarían ustedes? Pues que se estabilizar un poco lo que es el precio, ¿verdad? Porque eso sube y baja, crea inestabilidad en la economía, tanto del usuario como de uno. Los conductores plantean que se congele el precio del combustible. Es bueno, pues, porque usted sabe de que a veces los pasajeros nos quieren pagar más de la tarifa. Porque cada quien ya sabe el mínimo, pues, lo que cuesta una carrera. Pero si usted puede ver, a nosotros nos lo resulta. Ya, más cuando uno alquila el vehículo, tiene que sacar, el alquiler, tiene que sacar el combustible y lo que a uno le queda para llevar la comida a su hogar. Aquí lo que ellos bajan son centavos, ¿ya? Lo bueno es que dejaran congelado el precio, ¿me entiendes? El combustible, porque eso los viene a beneficiar a nosotros, ¿ya? Como, digamos, como trabajadores que somos. Porque de nosotros depende nuestra familia. Con imágenes de Jorge Urróz, Claudia Rivas, Acciones.